¡Suscríbete al canal! Estamos cerca de Navidad y los de Eurotrack han puesto aquí, pues, el árbol de Navidad aquí en el menú, ¿no? También han puesto unas cargas que llevan regalos gigantes la putada. Es que estas cargas se tienen que llevar desde el World of Tracks, ya sabéis. Esa como plataforma online para pillar cargas y tal de los de SCS. Lo único que está petada, bueno, no va, ¿vale? Simplemente no te puedes conectar, así que tendremos que hacer una carga normal. Aparte de esto, tenemos este Volvo F-Series Globetrotter XL. Espero acordarme y dejaros el link del mod en la descripción para que podáis descargarlo. Funciona perfectamente en la última versión, así que ningún problema con eso. Y nada más, vamos a empezar el capítulo. Tengo una ruta marcada, vamos a verla. Es este de aquí que llevamos amortiguadores, 16 toneladas. Una carga detrás de AUX hasta Lissite Logistics de estas dos empresas. Que nos vamos a por de AUX, cerca de por de AUX. No por de AUX centro, sino un poco más abajo. Y salimos pues de Brest. En el capítulo anterior lo dejamos aquí en Montpellier. Pero al comprarme el camión y tal he tenido que ir a garaje, que ahora es donde estamos, en mi garaje. De Brest, ¿vale? Así que nada, aquí estamos con el camión. Lo que vamos a hacer es encender. Escuchad esta maravilla sonora. Es una maravilla, tío. La verdad es que está muy, muy chulo. Vamos a encender luces. Y no solo eso, que si pulso el botón, vosotros buscad vuestra tecla o botón en el mando, lo que sea. Buscadlo en los menús, por Dios. El botón de encender las luces rotatorias de un camión, pues enciende la luz interior. Que no es muy buena. La verdad es que ilumina muy poco lo que es el interior. Pero bueno, es algo. Y poco más. Hemos encendido luces, correcto. Pues quitamos freno de mano. Y nos piramos. Así que nada, vamos a ver un poco el camión por fuera. Aquí lo tenéis. Y poco más. Vámonos. Vale, tengo la ruta marcada en el GPS. Como veis es un camión viejote de cojones. Así que... Hostia, se paran por mí. Gracias. Muy amables ustedes. Voy a bajarme un poco el volumen. Este camión hará más ruido de lo normal, ya que es un camionazo viejo. Y es normal. Y eso, no sé qué iba a decir, la verdad. Pero bueno, lo que vamos a hacer es girar por aquí ya. No sé si se ven... Hostia, no podremos. Ah, sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Bueno, no viene nadie. Así que tiramos. Pues eso, no sé si en el tráfico se ven más camiones de estos. Molaría bastante, la verdad. Pero bueno, vamos a parar aquí. Vamos a entrar. Aún estoy cobrando de algunos trabajadores. Y vamos a pillar esto. Hostia, qué guapo. Sí, pero estas son mil kilómetros, mil kilómetros. No los voy a hacer. Ni de coña, chaval. Vamos a pillar esta. Que me hace bastante ilusión. O esta. No, no, esta, 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 esta. Vámonos. Confirmar. Y aceptar. Y nos vamos. Mola esto que te dejen elegir un poco así. Porque lo he calado. Ah, que voy. Espera. Espera un momento. Claro, aquí la putada es que no me dice qué marcha llevo. Es una putada, pero es así. Tendré que recordar un poco. Será un lío. Será un... No, no, no me había acordado de esto, ¿veis? Pero bueno, es la putada de un camión viejo. Lo bueno de un camión viejo en la vida real es que tú si miras el cambio de marcha sabes qué marcha llevas puesta. Aquí puedo mirar el mío, pero como tiene 12 y no 6 y mi cambio en H tiene 6 posiciones, entonces, bueno, es un poco lío, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a ir lentos, lentos, lentos. Un poco, dale, dale, un poco, solo un poco. Venga, ya está ahí, ya está ahí. Tiene que penetrar. Ahí está, perfecto, penetrado. Muy fuerte además, ¿eh? Bueno, pues un poco rollo, ¿no? La luz interior esta. Creía que iluminaría más. Bueno, la he puesto así un poco naranja para que haga un color cálido. En cabina. Vale, vamos a abrirnos, que ya sabemos lo que pasó en el capítulo anterior, fue que nos comimos toda... Ah, no, creo que no lo visteis esto vosotros, porque ¿os acordáis que el capítulo anterior lo grabé dos veces? Pues creo que la primera vez que lo grabé fue cuando saliendo con la carga choqué. Pero bueno. Pero ¿por qué se paran tan...? ¿Por qué os paráis? ¿Que soy el rey aquí o qué? The king of the world. No sé, tío, la verdad es que me da mucha rabia ver camiones parados, joder. Esto no es normal, esto no es realista, coño. Y aquí busco lo realista. Bueno, he estado mirando un poco. Tampoco hay muchas preguntas en este capítulo. Al menos. A veces YouTube te enseña menos comentarios de los que hay. A veces pasa este fallo. Pero yo lo que he visto no hay mucho. Mira el tranvía sin luces. Muy bien. ¡Ole! Viva la seguridad vial. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Cuidado con el autobús que va folladísimo. Va folladísimo, chaval. Madre mía. Pase, pase usted. Pase usted y mate a todas sus... Venga, venga. Párese ahí. Madre mía, qué gente tú. Vale. Pues vamos perfecto. Madre mía. Hay muchas cosas aquí en... En el dashboard. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Donde salen todo... Todos los medidores. No me sale ahora, tío. El nombre. Pero bueno. Hay muchas cosas que no entiendo aún. Veo el aceite. Veo la batería. Veo el... La gasolina, ¿vale? Vale. Los frenos del aire. Vale, o sea, lo entiendo todo. Está la temperatura también. Y ya no hay mucho más. Perfecto. Pues vámonos. Espero que no nos llueva. Porque si os fijáis... Hay uno que va diferente que el resto. Hay uno que va... El de la derecha. Va diferente. Va un poco más tarde. O va más rápido. No sé yo. Pero... Me toca mucho los cojones. Me pone muy nervioso, ¿sabéis? Que vaya diferente que el resto. Pero bueno. Aparte de eso, todo bien. Si os fijáis, tiene como... Un color verde. ¿Veis la luz? Las luces. Que se vuelven verdes. ¿Lo veis? Vuela un huevo, tío. Esto es para el sol. Hostia. ¿Ibamos un poco follados? O... 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 No, porque... Teníamos que ir a 80. Lo siento, señor. Sé que me he colado un poco aquí. Sin mirar. Vamos a poner intermitente. Que casi no lo pongo. Y hay que ponerlo, tío. Es obligación. Vale, perfecto. Haremos una capturilla a ver si amanece en algún momento de nuestras vidas. No sé qué hora es. No sé qué hora llevamos. Podemos mirarlo. Son las 12 en punto y salimos con una carga. Espero llegar... Para hacer más que nada la captura. La... La miniatura y tal. Así que bueno. Vamos a acelerar. Aquí podemos ir a 90 y estamos yendo a 70. Bonito puente, la verdad. Bonito puente. Esta ruta no la he... No la he hecho. Así que... Todo es nuevo para mí. Toda la carretera que vamos a hacer hoy es nueva para mí. Lástima que sea de noche. A ver si pillamos un sitio y dormimos. No sé si sería muy recomendable. Porque quizás llegamos tarde con la carga. Y eso sí que no es nada recomendable. Pero... Pero... Vamos a ver. Yo qué sé. Y nada. Este será el último vídeo de kilómetros antes de Navidad. Porque antes de que acabe el año habrá alguno más. Seguramente espero. Y... No sé qué día de la semana acaba el año. No sé en qué cae. La verdad porque si el 25 es domingo. Pues suma 5. Nos vamos ya lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes. Sábado, ¿no? Sábado es 31. Domingo es 1. Así que... Ah, mira. Si tengo la hora ahí. ¿Veis el cuenta kilómetros? Lo que me dice la velocidad que llevo. Pues hay un reloj. Hay como un círculo más pequeño donde me marca la hora. Son la 1 menos cuarto ahora. Mola, cantidubi. Dubidú, dubida. Podemos poner un poco de largas. Aunque es que no me gusta, tío. Porque molesta al resto de usuarios. La verdad. Ha sido un poco locura hacer esto. Si hubiera iluminado mejor la luz interior, pues... Me hubiera dicho a mí mismo. Venga, vámonos. Pero así tal como vamos... No sé si tiene control de crucero esto. Lo dudo mucho. Es un camión muy viejo. Ah, pues sí. Pero voy a quitarlo. No me parece muy realista. No sé si en esta época había controles de crucero. Pero voy a pasar, ¿vale? No sé. Lo veo mejor en un camión viejo... Viejote. Viejete. Viejule. Hula hula. Hula hop. No sé. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Que como veis ya se me ha acabado el tema. Y ya estoy hablando de Hula Hops. Cosa bastante alucinante en mi vida. Y nada, aquí tenemos la primera pregunta. Que es el Garci. Que pregunta... ¿Qué opinas de Karanchoa? ¿Rescatarías Fernbus algún día? Yo no. Un saludo. Bueno, aquí me haces dos preguntas. Vamos a ir a por la primera. Que es... ¿Qué pienso de Karanchoa? O ¿Qué opino? Bueno, este tema para mí ha pasado. Como sabéis, vivimos en una época de bombardeos de información constante en nuestras vidas. Sea por internet, sea por la televisión, sea por la radio, sea por los diarios, sea por donde sea. Que los diarios también están en internet, igual que la televisión también está. Pero ya me entendéis, ¿no? Vivimos en un bombardeo constante de información y esto se te olvida en nada, ¿no? En dos días, en dos días ya no... Ni te acuerdas de Karanchoa, ¿no? Pero, ¿qué opino? Pues que hizo mal. El tío hizo mal. El tío, si se dedica a hacer estas bromas, porque vi otra, por ejemplo, que empezaba a oler el pelo de una chica de... No sé si debía tener 12, 13 años como máximo. 14 como muchísimo. Hostia, cola, cola, cola. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a hacer cuatro intermitentes. Que hay obras. Y hay que avisar a los usuarios. Mola hacer esta ruta de noche, la verdad. Espero que veáis bien y si no, os recomiendo ver este vídeo de noche, ¿vale? Si no... Si no os importa. Vale, pues vamos ahí. Vamos a bajar otra marcha más. Llevo séptima... Octava ahora. Vale, cuidado. Claro, si también no veis la marcha que llevo visualmente. Tenéis que adivinarlo. ¿Qué marcha llevo, chicos? Lo acabo de decir, así que... No es muy complicado que digamos, ¿eh? Venga, chicos, decídmelo. Y me quedo los 20 segundos en silencio como hacen las series esas de... Infantiles. ¿De qué color es la hierba? Muy bien. ¿Sabes? ¿Os imagináis? Bedroom Studios, pero dedicado a niños pequeños. ¿De qué color es el camión que está pasando? Muy bien. Eres un fenómeno. Te mereces un pin. Y así estaríamos todo el día. Pero bueno, ¿qué opino de Karanchoa? Pues de todo y de nada. Ahora. Seguramente habréis pensado... Hostia, ¿se le ha petado el juego o no? Es que va así cuando hay moch y cosas por medio. Es que quiero ver la pedazo de cola que llevamos. Perdón por hablar detrás del micro. Es que si hablo así detrás del micro se oye raro, ¿verdad? Pues eso. Pero es que tengo que avanzarme para tocar el teclado. Entonces tendría que estar aquí muy cerca vuestra. Ahí. Ya está. Perdón. Lo siento. Bueno, vamos a quitar esto. Madre mía. Qué... Uf. La foto no la pondré de portada. Pero mola, tío. Le falta un poco de luz. Pero mola cantidad. La verdad. Quería ver la cola ahí ya. Ya está, ¿eh? Perdón. Disculpadme. Ahí vamos un poco más... A un poco más de velocidad de la que tocaba realmente. Pero bueno. Vamos a meter intermitente aquí. No sé por qué realmente si no importa mucho. Pero bueno. Para marcar que nos vamos a la derecha. Y bueno. Vamos al tema. ¿Qué opino de cara en Choa? Pues bueno. Eso. Que el tío hace bromas por su canal. Sabe a qué se... No me sale la palabra. Pero bueno. A qué peligros, ¿no? Cuando haces una broma. Pues te sometes. Y la gente nunca sabes cómo puede reaccionar. No conoces a esa persona. Como ya he dicho mil... Es que ya habréis visto mil vídeos hablando de este tema. Y la verdad es que me da un poco de palo. Y rabia hablar de este tema ya. Que está tan hablado y tan quemado. Pero bueno. Eso. Que sabes a lo que te sometes. Si te han dado una hostia. No vayas a denunciar porque eres gilipollas. Y ya está. Punto final de la historia. El tío ha borrado todos sus vídeos. Me alegro muchísimo. Porque... Eran horribles. Desde mi punto de vista. Si a ti te gustaban. Lo siento mucho. Desde mi punto de vista. Eran horribles. Eran bromas de muy mal gusto. Y bromas para molestar a los demás. Y que no hacía ni puta gracia. Y me alegro pues que se haya... Haya visto pues la realidad. Y de qué estaba haciendo con su vida. Y con su canal. Y que no todo es el dinero y las visitas. Y buen vídeo. Sino que también tienes que tener un poco de cerebro. Y pensar qué coño estoy haciendo con mi vida. Una cosa es hacer gameplays. Que no haces daño a nadie. Estás jugando en tu casa. Otra cosa es salir a la calle. Hacer bromas cámara oculta. Y empezar a molestar al resto de gente. Esto quizás lo haces en Estados Unidos. Y te meten un tiro. ¿Por qué? Porque pueden llevar armas. Por desgracia. Así que... Te expones a riesgos cuando haces cosas estas. Y... Lo siento tío. Te han pegado. Pero encima no vayas de chulo. De... Lo voy a denunciar. Que hijo de puta. No. Creo que no... Si no hubiera encarado. El vídeo de esta forma. O sea... La broma de esta forma. De... Voy a denunciarlo. Porque es un cabrón. No me tendría que haber pagado. Pegado. Perdón. No ha pagado. No ha pagado a nadie. Pegado. Va a perder el trabajo. Etcétera. Que no lo ha perdido. Por si no lo sabíais. No lo ha perdido el tío. La empresa hizo un comunicado. No sé si por Twitter o por dónde. Que el tío no había perdido su trabajo. Me alegro. La verdad. Porque... Bueno. Tampoco fue una hostia muy fuerte. Ni nada. Así que fue... Seguramente duele. Coño. Es una buena hostia. Yo si me hace esa hostia. Quizás caigo al suelo. Porque yo no soy un tío de mucho músculo. Entonces quizás. Me caigo al suelo. Yo no digo nada. Pero yo no me someto a este tipo de bromas. Porque sea lo que me expongo. Entonces. Pues bueno. Cada uno que haga lo que quiera. Tema zancado. Zanjado. No zancado. Zancado tío. Zancudo. De paso ya. Ya que estamos. Y bueno. Después. Otra pregunta que hacía Garci. Era. ¿Rescatarías Fermus algún día? ¿No? Con rescataría. Supongo que te refieres. Que si volvería a jugarlo. ¿No? Si volvería a dar una oportunidad. La verdad es que por ahora no. No voy a darle ninguna otra oportunidad. Y es más. Hace poco. Dije. Voy a ver. Voy a ver. Qué tal está Fermus. Y vi un vídeo de un tío. Que lo había subido hace. Hacía unas horas. ¿No? Quiero decir que. No era de hace. Dos meses. ¿Sabes? De cuando salió. Sino que era de ahora actual. Y sigo viendo un juego. Muy. 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 Muy mal hecho. Hecho con muy pocas ganas. Y yo es que creo que han hecho este juego para publicitar lo que es el Flexibus ese. Que es la marca que patrocina el juego y tal. Y el autobús es de esa marca. Y si vais a buscar Flexibus. Pues os sale la web. Y os salen viajes y tal. Lo que quiero decir es que es una marca real. Flexibus. Entonces. No sé. Creo yo. Que lo hicieron así un poco para publicitar. Y entonces dijeron. Hostia. Vamos a hacer un juego. Porque tenemos así medio apagado el juego ya. Vamos a ir a 50 aquí. Importante. 50. 50. Me cago en la puta. Vale. Aquí tenemos un Seda. No. Aquí tenemos un Tira Tira. Y no pares. Perfecto. Pues. Pues eso. Lo vi hace poco. Y me pareció. Me siguió pareciendo. Horrible tío. No sé. Muy mal hecho. Se te aparecen cosas delante. Se te aparecen las líneas del suelo. A veces te aparecen delante. Quiero decir. No es como en Eurotrack. Que se ve muy bien Eurotrack. No hace popping. El popping es cuando te aparece. Un árbol delante. Una persona delante. Un coche delante. Sabéis. Que aparecen de golpe. Que se crea de golpe ese objeto. ¿No? Delante tuya. De un videojuego. Estamos hablando. Claro está. No será eso. Bienvenidos a cuarto milenio. Vale. Ya perdón. Lo siento. Hola que tal. Buenas. Entonces eso. No. No le voy a dar otra oportunidad. Bueno. Le di viendo un video. Y ya dije. Tomar por culo. La verdad. Prefiero Eurotrack. Hay autobuses súper currados. En forma de mod para Eurotrack. Y aunque no puedes llevar pasajeros. Y no tengas un móvil donde. Usted. A ver. Tiene el ticket. Entre. No pasa nada. Lo más importante del Fernbus. Por ejemplo. Es conducir. Es el hecho de conducir. De un punto a otro. Sin chocarse. Ni nada. Puedes hacer lo mismo en Eurotrack. Que está mucho más currado. Que tiene mucho más mapa. Que está mucho más. Eso que no va tan mal de FPS. Sabéis. Que está mucho más. No me sale la palabra. Como afinado. ¿No? El juego. Por decirlo así. No me sale la palabra. Lo siento. Y eso. Así que. Nada. Espero que. Espero que te haya contestado. Y muchas gracias. Sobre todo por tu pregunta. El Garci. Faltaría más. Ya que hay pocas. Pues a ver si os animáis un poco más a hacer preguntas. Que la verdad. Me encanta responderla. Me encanta. Me encanta. I love it. ¿Qué es este ruido tío? ¿Es un avión? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No. Es tu madre. Y sale ahí. Tu madre. Vale. Perdón. Lo siento. No sé qué era. Creo que era un avión. Parecía un avión. Pero yo qué sé. A ver. Que siempre hago lo mismo tío. A ver. Quita. Coño. Es que estoy. Ay. Lo siento. Estoy con el móvil. Descartar. Es que siempre pulso sin querer en el móvil. Y justo pulso en un sitio donde. Para responder uno de vuestros comentarios. Y me cago en la puta madre. Bueno. Aquí tenemos a Gonzalo. Contigiani. Contigiani o Contigiani. Depende. Bueno Gonzalo. Te voy a llamar porque me será más fácil a mí. Y no me equivocaré tanto. ¿Qué? Pregunta. Si vale. Hostia puta. Lo siento. Voy muy mal. Vale. Tenemos que salir por aquí. ¿Qué pregunta? Gonzalo. Pregunta. Si vale la pena. El DLC de trailers y DLCs. De objetos interiores. Hostia puta. Vale. Voy a dejar el móvil. Por favor. Esto está empezando a preocuparme un poco. Pues sinceramente desde mi punto de vista es un DLC no muy caro. Es un DLC que te abre muchas puertas. Sobre todo porque normalmente en Eurotrack. Vale. Vamos a frenar. Aquí sí. Hostia. Con la valla esa no veo nada. Pero no. No parece que venga nadie. Bueno. Ya está amaneciendo. Así que. Mejó. Bueno. Como veis esta vez sí que he frenado antes del SEDA. Antes de entrar en el carril de aceleración. He frenado un poco. He mirado bien que no viniera nadie. Y he empezado a tirar. Vale. Peaje en 750 metros. Atención. Bueno. Aparte. Joder. Otra vez. Estoy respondiendo un comentario. Me cago en la puteja ya móvil de hacer el capullo. Pues eso. El DLC de interiores. Totalmente recomendable. Te recomiendo esperar a rebajas de navidad. De Steam. Que lo rebajarán. Supongo. El DLC. Y si no. Pues ya lo compras ahí. Si no. Tienes Instant Gaming. G2A. Páginas de case. Que seguramente esté más barato. Y te lo recomiendo muchísimo. Es. Es un mod. Ay. Es un mod. Perdón. Es un DLC. De DLC. Que. Que añade mucho al juego. Sobre todo por eso. Porque tú estás siempre dentro de cabina. Y tú estás viendo estos objetos que hay en cabina. No tengo muchos aquí. Ya que es un camión así un poco. Pues que no me gusta que haya muchos objetos. En otros sí. Pero en este. Me parece. Bueno. Tengo aquí para limpiar el cristal. Por si. Yo que sé. Tiro ahí un gapo. ¿No? En el cristal. Pues limpiarlo rápidamente. Que no me moleste al conducir. Y poco más. Lo hago por mi seguridad. Mira este tío. Como. Como gira. Que brusco eres. Como me pone. Vale. Ya. Perdón. Y. No sé por qué siempre pido. Perdón. Perdón. Lo siento. Y eso. Y además. Con este LC. Te puedes descargar después. Una serie de mods. Al menos uno. Un pack de mods brutal. De SISL. Apóstrofe. O como se llame. En catalán es apóstrofe. Pero no sé. En castellano. S. S-I-S-L. Apóstrofe. S. Vale. Sí. Y. Que te añade un montón. Como esto de limpiar los cristales. Por ejemplo. Es de ese mod. La bolsa no. La bolsa viene con el juego. El. El. El GPS este que tengo delante. A la izquierda. También es el mod. Entonces. Es muy recomendable. Es un DLC muy baratito. Y que te recomiendo un montón. Porque te añade. Pues un poco de variedad. Y también te añade esto de aquí. Esto. El dado este que tenemos en medio. Que va bailando por aquí. Pues también te lo añade. Y es un mod. Ya digo. Que te añade un montón. Pues de variedad. Por decirlo así. ¿No? En los camiones. Y durante tus rutas. Pues siempre mola ver el dado un poco. ¿No? No mucho. Porque si no te puedes llegar a chocar. Como yo mirando el móvil. Tenemos un Zed aquí. Así que cuidado. Vamos a. Vamos a frenar del todo. Porque tengo un camión muy. Grande. Y mejor frenar. ¿No? Vale. Ojo. Otra vez. Peaje. A 200 metros. Así que no vamos a acelerar mucho más. Y nada. Muchas gracias por tu pregunta Gonzalo. Y un gran abrazo. Igual que al Garci. Un abrazo también Garci. Y feliz navidad por cierto. Bueno. Que ya habrá un capítulo antes de navidad. Bueno. Habrá un capítulo cada día. Y incluso seguramente el día de navidad. Si tengo tiempo de grabarlo y todo el rollo. También habrá un capítulo. Voy a tirar por aquí. Aquí estamos. Voy a usar la tarjeta de crédito. La putada es que tenemos que parar. ¿No? Pero bueno. Vamos a tirar un poco más. A ver que llegamos. Perfecto. A ver. Ajá. Ajá. Hostia. 230. Vale. A ver. Eh. Me habían dicho 230. Aquí dice 230. Mamón. No 16. Bonito, eh. Bonito. Vale. Ya. Lo siento. Que no esté detrás. Lo siento. ¿Se te cierra? ¿Se te cierra? Si esperas mucho. Lo que es el peaje. Y tienes que volver a apagarlo. Lo dudo, ¿no? Sería una locura. Vale, vámonos. Y vamos a por la siguiente pregunta. A ver de quién es. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a frenar. Voy a frenar. Voy a buscar una pregunta. Un momento, eh. Lo siento. Bueno, aquí tenemos a Wilson. Y a Abdul Núñez. Los dos preguntan lo mismo, casi. Bueno, tenemos a Wilson que pregunta qué pasó con el C3 Skylines. Y a Abdul que pregunta qué pasó con el SPDFR. Pero bueno, vamos a contestarlo como siempre. Y es que no hay vídeo en que no comente algo de esto, tío. La verdad es que llega un momento en el que te hartas un poco, eh. Sinceramente. Y no os culpo, pero... Te hartas. Te llegas a hartar. Debe decir siempre lo mismo. Pero bueno, vámonos. Nos van a odiar mucho estos franceses. Aquí parándome cada dos por tres. Pero bueno, al menos así vamos más seguros. Ya tengo tema del cabalar. Bueno, qué ha pasado con C3 Skylines. Con el SPDFR. Vamos a empezar con el SPDFR. Que hace mucho más tiempo que no lo subo. A ver, a ver este loco. A ver este loco. Venga, pasa. Mamón. Sin mirar. Sin ver una mierda. Yo sinceramente no veía. Si venía alguien, imagínate él que tenía delante a mi camión con la carga y todo el rollo. Bueno, total. Lo siento. Lo siento muchísimo. Bueno, que lo siento. Es toser, ¿no? Es natural. Es humano. No, lo siento. A ver. El SPDFR. Me cansé. Sinceramente me cansé. Llego a un punto en el que ya grabar no me hacía ilusión. Ya grabar pues no era una cosa que... ¡Wow! Voy a grabar el SPDFR. Ya no me hacía ilusión. Ya no me gustaba. Ya no me divertía. Entonces pues dije ¿Para qué voy a seguir grabando, no? ¿Por qué no voy a dedicar mi tiempo en el que grabaría un capítulo sin ganas? Pues a grabar un capítulo con ganas, ¿no? Entonces pues me puse a otras cosas. El SPDFR me acabo cansando. Hay muchos canales que suben. Tanto de habla inglesa como de habla castellana o española, ¿no? Así que en eso no tenéis ningún tipo de problema. Vamos a apagar la luz interior. Ya no sirve de nada. Ya no servía de nada antes. Pues imagínate ahora, ¿no? Entonces pues el SPDFR... Sé que os gustaba mucho en mi canal y tal. Pero por desgracia... No, no pongas intermitente porque la gente se piensa que vas a girar cuando en verdad no vas a girar. Sino que vas a seguir haciendo la rotonda. Pero bueno, ahora sí. Y eso. Siento mucho a los que os gustase. Ya lo he dicho mil veces. Pero no voy a seguir subiendo por ahora. Quizás dentro de un mes, dentro de un año, digo ¡Wow! El SPDFR vamos a volver a grabarlo. Y lo vuelvo a grabar. Y sin ningún tipo de problema. Lo vuelvo a grabar. Y ya está. Pero por ahora... No. No, no te pongas a la de... Eres imbécil, tío. Mira este. Estaba en el carril... Mira, otro. Otro. Madre mía, chavales. Que me veis de un kilómetro lejos. Y los mamones... Tiran, tiran y tiran. No freno un poco diciendo... Oye, voy a reducir un poco que hay un camión entrando en la autopista. Pues no. Bueno, total. Y lo mismo con Citrus Skylines. Citrus Skylines sí que estoy más en pausa, de alguna forma. Estoy descansando de Citrus Skylines. Ahora estoy con Planet Coaster. Que, pues, de alguna forma, pues, es una novedad más grande. Y es un juego un poco distinto. Y me está gustando. Y, pues, casi como es lo mismo, estoy ahí, pues... Construyendo algo. Entonces, pues, he decidido apartar Citrus Skylines por ahora. Y hacer Planet Coaster. Que Planet Coaster está gustando mucho. Sé que Citrus Skylines también me gustaba mucho. Pero no se puede tener todo en la vida. Entonces, pues, mejor tener... En este caso, Planet Coaster. Porque es un juego que me apetece mucho más jugar que no un Citrus Skylines. Citrus Skylines, como ya he dicho, está en pausa. Está ahí. No se va a mover de ahí. Siempre está ahí. Igual que el SPDFR. Pero el SPDFR sí que es un poco más permanente el hecho de parar con ese juego. Porque no me apetece nada. Y llevo ya meses y meses sin subir el SPDFR. Y sigue sin apetecerme. Entonces, pues, por eso digo que ya es más permanente. Es una cosa más... Ya no es una pausa. Ya es un parón total, ¿no? Entonces, lo siento. Sé que había gente que le gustaba. Pero la vida es así. Cambia constantemente. Así que voy a hacer un trago de mi cafetoide. Esto me ha recordado... Perdón, señor. Casi le reviento lo que es el coche. A... ¡Hola, androides! Este canal lo he visto un par de veces. Pero... No sé. Me ha recordado a eso. No sé por qué. ¿Cómo se llama? Pro Android o algo así. Es un tío que sube así reviews de Android y tal. No me gusta mucho, la verdad, ese canal. No, no me gusta mucho. Me gusta más el de... El de Androforol. Que ahora han cambiado el nombre. Se llama... A tope de gama. Que sí, sobre todo cuando estuve mirando móviles y tal, que pillarme y tal. Pues sí que lo sigo un montón. Ahora cada vez menos, la verdad. Pero bueno. Aquí tenemos... Muchas gracias por cierto. Tanto a Abdul como a Wilson. Aunque eran preguntas muy repetitivas y que casi siempre las estoy respondiendo. Pues muchas gracias por vuestras preguntas. Espero que ya... Si encuentro más preguntas así, ya no las voy a contestar. Ya voy a empezar a pasar porque me está cansando el hecho de siempre explicar lo mismo. Que no me apetece, que no me... Tenéis que entender que al final cansa, ¿vale? Es como vuestra madre cuando os llama a comer. Y vosotros no bajáis, no bajáis. Vuestra madre os va llamando. Al final vuestra madre viene aquí con el cinturón y un pedazo de soplete y os quema. ¿Sabéis lo que es? Entonces la violencia empieza a crecer ahí un poco, ¿no? O sea, hostia, vamos a frenar. Peaje. Entonces, pues... Llega a cansar, ¿no? Un poco repetir siempre lo mismo. Así que... Bueno, espero que haya quedado claro. Sé que hay gente nueva que seguirá entrando en mi canal gracias a LSPDFR o gracias a otros... Vídeos. O LSPDFR o Citrus Skylines. Entonces... Pues me preguntará... Oye... Porque, claro, será nueva esa persona. Habrá llegado viendo LSPDFR, por ejemplo, ¿no? Tú eres nuevo, llegas a ver... Llegas al canal y... Y llegas por ver LSPDFR, ¿no? Empiezas a verte la serie y tal, te la acabas... Y tú, hostia, hace mucho que no sube LSPDFR. ¿Qué ha pasado? Y vas a preguntar al autor del canal, ¿no? Oye, ¿qué pasa con LSPDFR? Esta pregunta se repite mil veces porque hay gente nueva que va llegando constantemente. Pero sí que es verdad que Abdul, por ejemplo... Pues sí que lo ha visto mil veces en el canal, coño. A ver, viene un camión ahí. Vamos a ver... Es que esta gente... ¿Qué tal? Qué bonito este Volvo, tío. Vamos a ir tirando. Aunque esta gente de delante no tire, yo tiro, ¿eh? No es mi problema que la gente sea imbécil y se paren aquí al final. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, esto... Esto es lo triste. Esto es lo triste. Que esta gente se esté parando aquí... Al final del carril de aceleración. Un carril para acelerar. Y te paras al final. ¿Para qué? Para frenar al final. Acelerar todo el carril de aceleración. ¿Y parar al final? ¿Para qué? Para no tener más carril de aceleración y no poder acelerar de forma que aceleres tanto como para entrar en la autopista sin peligro. Pues no. Te quedas al final ahí puteando todo Dios. Cago en la puta, de verdad. Y esto no solo pasa en Eurotrack. Esto pasa en la vida real. La gente se para ahí, ¿eh? Es muy triste el tema, tío. Y ojo, porque ha habido casos de gente que se ha parado, como yo, al principio del carril de aceleración. Y gente pitando detrás. Que dices, tú eres gilipollas, tengo un puto ceda al paso. ¿Te quito el claxon de un ostión o qué? Te meto ahí una excavadora en todo el maletero y te arranco la... De verdad. Voy a relajarme un poco y voy a leer una pregunta más. Bueno, aquí tenemos a canal de Juli02. O de Juli. Juli, ¿no? Queda mejor, no sé. ¿Podrías jugar, qué pregunta? ¿Podrías jugar al MySamerCard un saludo? Un saludo Juli, claro que sí. O Juli. O Julio. O Juli. O yo qué sé. Juli. Pues MySamerCard. Lo he visto muy poco, la verdad. No he visto ni los vídeos de Noeds. Ni nada, es un juego que tampoco me llama mucho. Noeds me ha enseñado... Mira este minuto que mola. Que se me haga la cara de un vendedor y cosas así. Pero no es un juego que me llame mucho. Es un juego que gráficamente no me llame nada. Es un juego que tampoco... Estos juegos así más tontitos, más simples, más de reírse. No es que me llame mucho, la verdad. Me llama otro que está subiendo menos 13. No sé si conocéis, no conocéis, conocéis el canal de menos 13. Que es un canal de puta madre. Si no lo habéis visto, pues id a echarle un vistazo. Porque la verdad es un canal de putísima madre. Pues eso. Él sube un... Un juego que se llama... Que se llama... Jalopi. Jalopi. Es un juego así de... Que tienes un coche y tienes que ir mejorándolo. Y tienes que ir viajando y te encuentras cajitas por la carretera que tienes que ir recogiendo y vendiendo a las tiendas de pueblos. Y ganar pasta y mejorar el coche, ¿no? Es un juego de puta madre que seguramente en algún momento de mi vida subiré al canal. Si es algo que me apetece realmente y tal. Yo los hubiera encantado. Porque es un juego que me llama mucho. Jalopi con J... J-A-L-O-P-Y. Un juego muy bonito. Vamos a llenar el depósito que estamos a medias. Y miedo me da. Miedo me da. Así que vamos a llenar el depósito. Vamos a frenar un montón aquí. Madre mía. Vale, a ver. Importante. A la derecha para camiones. A ver, vamos a bajar a quinta. Perfecto. Quinta perfecto. A ver, quita. Vale, pues vamos a... Esto es un poco justo, la verdad. Vamos a poner tercer aquí. A ver. Cuidado con la señal. Cuidado con la señal. Madre mía, que justo ha ido eso. Pero es que es muy justo. Esto es para camiones, ¿sabéis? Así que nada, vamos a parar aquí. Paramos motor. Freno de mano. Apagamos... Perdón, apagamos luces. No sé qué he puesto ahí. Bueno, ya lo veremos después. Creo que he activado las largas. Y llenamos. Y nada, estoy así un poco en una posición rara porque tengo que llegar al teclado y a la vez tengo que estar cerca del micro para que no me oigáis así. ¿Sabéis lo que es que...? Entonces, pues bueno. Bueno, ya hemos llenado. No cabe mucho porque he puesto un... Eso de las ruedas, que puedes poner cuatro o seis, ¿sabéis? Pues he puesto bastantes ruedas y entonces el depósito es muy pequeñito del camión. Pero bueno, vamos a encender luces. Al final las largas no las he activado, así que perfecto. Y nada más, aquí tenemos una furgo de DHL. Quizás aquí está mi futuro PC, ¿no? Yo qué sé. Nunca se sabe, chicos. Nunca se sabe. Venga, adiós. Bueno, vamos por aquí. No necesito ir al parking para nada. Al final no me he dormido para que pasase la noche. Espero que no os haya molestado mucho el tema de que fuera de noche. Pero bueno, a veces ya mola, ¿no? Jugar de noche un poco. Sé que no se ve mucho. No hay mucho que ver, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, aquí tenemos un Seda. No parece que venga nadie, ¿no? A ver, dale gas. Hostia, ¿una rotonda aquí? ¿Por qué hay una rotonda aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si tiene un sentido, ¿eh? Porque aquí no podemos girar. A ver qué sentido tiene. Vamos a hacer la rotonda completa. Aquí sí que podemos girar, que es para volver a lo que es la autopista. Si vamos por aquí... Aquí hay un prohibido entrar. Por aquí, por este camino de aquí, no podemos ir. Y ya volvemos a lo mismo en este camino. ¿Para qué es esta rotonda? ¿Qué es esta tontería tan grande? Gigan. Hay Gigan. Sí, sí. Rockstar. No, es ECCS. No sé. No sé por qué han hecho esta rotonda, la verdad. Pero bueno. Alguna explicación lógica tendrá, ¿no? Espero. Ahí ves... Ves ahí dentro de ese... De CSS. SCS. Una serie de monos escribiendo ahí en ordenadores. Uh, 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 uh. Ahí. Ha molado ahí todo, ¿eh? El sonido. No sé si se habrá escuchado igual, pero yo, personalmente, lo he escuchado bien. El, uh, 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 uh. Parecía un mono. Pues ahí escribiendo código de Eurotrack. Y haciendo rotondas inútil. De golpe te encuentras un puente que va hacia la nada y caes a tomar por... Sería la hostia, la verdad. Pero bueno. Yo qué sé. Se me está yendo un poco la flapa. Ya sabéis que a veces estas cosas pasan en la vida. Y nada. Vale. Vamos a frenar un poco más que si no nos comeremos al Renault este. Y no me apetece. Pues eso. My Summer Card no lo jugaría. No es un juego que me llame nada. Nada, nada. Sé que me diréis. Oh, juégalo. Ya verás. Pero no. Es que es algo... No me llama. ¿Sabes? Y si no te llama un juego, no hace falta que lo juegue. Es un juego para pasarlo bien. ¿Sabes? No. No hace falta. No sé. No me obliguéis, chico. Yo os quiero, pero no me obliguéis. Vamos a meternos aquí. Igualmente tenemos que salir próximamente. Y nada. Muchas gracias por tu pregunta, canal de Juli. Espero, pues, Jalopi. Es un juego que me llama. Quizás espero que la actualicen un poco más. Pero no sé. Ya eso depende. Y nada. Aquí la siguiente pregunta. Madre mía, qué lagazos, ¿no? Está dando esto. ¿Estará cargando mapa o algo? La siguiente pregunta es de Vice City. Vice City. El juego de Vice City de Grand Theft Auto. Pues Vice City se llama así. ¿Qué pregunta? Perdón. ¿Qué pregunta? Mirad qué reflejos, chaval. ¿Qué pregunta? ¿Has visto Breaking Bad? Si es así, ¿te gustó? Saludos. Un saludo Vice City, claro que sí. Y... Y sí que he visto Breaking Bad. La he visto enterita. Una serie brutalísima. Y si me gustó, por supuestísimo que me gustó. Fue una serie de las mejores series que he visto. La verdad, muy bien grabada. El guión es una auténtica pasada. Cada capítulo es una pasada. Menos el de la mosca. El de la mosca. Seguro que todos los que habéis visto la serie os acordaréis del capítulo de la mosca. Que tampoco fue tan malo. No fue un capítulo... Para los que no sepáis de qué estoy hablando, es un capítulo aburrido, ¿vale? Simplemente os diré eso, nada más. Es un capítulo aburrido. Un poco raro. Un poco así como si se hubieran drogado el día que escribieron el guión de ese capítulo. Es un capítulo muy raro. Pero está muy bien. La serie tiene una de giros de guión. Una de cosas que no te esperas en ningún momento. Sobre todo el final es redondo, brutal. Final magnífico. Sí, señor. Eso es como se cierra un puto... Una puta serie. Madre mía. Además me acuerdo que estuve... Miré la serie toda seguida hasta que llegué a la última temporada. Y al tercer capítulo de la última temporada lo dejé. De golpe no lo miré durante unos días. Me fui olvidando. Me olvidé totalmente. Y decía, hostia, tengo que volver a... A Breaking Bad a grabarla. Pero nunca volvía. Y al final pues me decidí a volver. Creo que fue a principios de verano, puede ser. No me acuerdo. Desde 2016. Y al final sí. La acabé. Una pasada de final. Es que es brutal. El final es brutal, tío. La verdad. Es... Es... Es de diez. Es que ya el primer capítulo es brutal. O sea, el primer capítulo ya dice, esta serie... Esta serie me va a gustar, tío. El primer capítulo. Miraos el piloto. Es una pasada. La verdad. Una pasada. Sufres con el... Con los personajes. Sufres con la familia. Sufres con todo. Te lo pasas bien. Te ríes. ¿Lloras? No lloras. Yo creo que no lloré en ningún... Bueno, quizás en algún momento sí eso que... Te salta un poco la... La... La gremita. Y esas cosas. Pero... Pero... Pero, la verdad. Muy buena la serie. Muy buena la de Breaking Bad. La verdad. Cien por cien recomendada. Pues si no la habéis visto ya. Ya sé. Pero seguro que hay gente que no la ha visto. Pues eso. Cien por cien recomendada. Estoy sudando un poco. Hace calor, eh. Estoy con un pedazo de jersey que... La verdad. Es bastante grave. Me está dando rabia el tema de los reflejos del cristal este... De los huevos. Porque se ven a menos... Los reflejos se ven a menos FPS que el resto del juego. Entonces... Te quedas un poco... Loco. ¿Sabes? Pero bueno. Tolous. Tolous. No debemos estar muy lejos ya, eh. Llevamos 39 minutos de capítulo. No creo que quede mucho ya. Así que nos preocupasen. Nos preocupasen. Chavalasen. Que ya llegasen. Bueno. Muchas gracias pues Vice City por tu pregunta. Y vamos a por Christy845. Que pregunta. ¿Algún día subirás Minecraft? ¿Lo he pensado alguna vez, Christy? ¿Lo he pensado alguna vez? Bueno, es algo... Minecraft es un juego de supervivencia. Y por si no lo sabéis. Los juegos de supervivencia a mí no me van mucho. Me aburren muy rápido. Hay tanta... Tanta cosa que hacer que me aburro. Minecraft sí que lo he jugado sobre todo en... En... En creativo. Lo he jugado un montón. Hice ahí un estadio de fútbol y mierdas en la... Sobre todo en la Xbox 360 que ya ni la tengo. Pero en su día sí que... Sí que jugué bastante la verdad. Y en modo supervivencia no mucho ya digo. Porque es un juego que requiere muchas horas. Mucha dedicación. Recordar mil cosas. Que si esto. Que si lo otro. Entonces llega un punto en el que te acaba cansando. Y es lo que me pasa a mí constantemente con ese juego. Cada vez que intento empezar así un mundo nuevo y tal. Siempre acabo cansando el juego. Y siempre acabo dejándolo. Entonces es un juego que dudo subir al canal por eso. Por esa razón. Quién sabe. Quizás algún día lo suba. Y no tendría absolutamente ningún problema en subir Minecraft. La gente que dijese... ¡Oh, Minecraft! ¡Oh, Minecraft! Pues sí, Minecraft. Tío, yo qué sé. Es un juego de puta madre de supervivencia. ¿Qué quieres que te diga? Vale, vamos a poner quizás quinta, por ejemplo. ¿Cuarta? Ahí vamos. Perfecto. Ahí tenemos un bosque. Vamos a atravesar este bonito y precioso bosque. ¿Qué os parece, chicos? ¿De qué color es el bosque? Muy bien. Verde. Vale, ya. Perdón. Vamos a por el siguiente comentario. Muchas gracias, Christy. Por la siguiente pregunta, vamos. A ver. Vale, aquí tenemos a By Nomar. Que pregunta... ¿Por qué tiene el GPS del juego diferente? Mucho más bonito, como si fuera Material Design. Ah, supongo que te refieres a los menús. Supongo que te refieres a los menús, ¿no? Porque el GPS no cambia... No lo tengo cambiado. No cambia ningún... O sea, la carcasa, lo que es el aparato GPS que tengo aquí colgado en el cristal, sí. Pero lo que es el GPS en sí... Lo que son los mapas, las carreteras y tal, no lo tengo cambiado. Lo que sí que tengo cambiado son los menús del juego. Que eso es un mod de S-I-S-E-L-S. Que si queréis buscarlo ya estamos llegando, por cierto. Si queréis buscarlo está en la versión, ¿vale? Y lo encontraréis muy rápido porque es muy top ese mod. Buscáis menú, skin o algo así y lo encontraréis súper fácil. Adiós, chaval. Bueno, vamos a esperar a que esta gente pues decida pasarse. Y yo mientras voy a buscar una pregunta. Señor, a ver. Llevo aquí tres horas esperando. ¿Viene usted? ¿Se para para que nos esperemos más aún? ¿Quiere tirar de una puta vez? Madre mía, chaval. Estoy buscando otra pregunta. Sé que no estoy tirando, pero es que lo encuentro tan feo este. No me gusta. No me gusta que me dejen pasar. No me gusta. No lo hace nadie. ¿Por qué lo hacéis vos? Pues paso. No, ahora paso. Lo siento, señor. Voy a beber un poco de agua. Se le va la voz ya, tío. Bueno, 42 minutos hablando sin parar. Ojo, ¿eh? Ojo que un día me quedo calvo. ¿Te imaginas? Por hablar mucho te quedas... No sé qué digo. Es que era muy obvio, ¿no? Que diría que me quedarías en voz. Entonces, para despertaros un poquito habéis dicho... Hostia, vas a quedarte calvo si hablas mucho. Entonces, os he despertado. Hola, volvéis a estar aquí, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a por la siguiente pregunta que es de Rule1969 que pregunta... ¿Por qué te pusiste el nombre de Bedroom Studios? Y una segunda pregunta que dice... Volverás a jugar a American Track. Buen video, Bet. Muchas gracias, Rule. Y un saludo para ti también. Pues bueno, primera pregunta. El tema de... Ya no me acuerdo. Os lo prometo. Tengo esta memoria tan bonita. ¿Por qué me puse mi nombre? Pues bueno, estaba yo decidiendo el nombre del canal. Me gustaba. O sea, me apetecía mucho que mi nombre llevara... Estudios en algún sitio, ¿sabes? Yo qué sé, quizás... Hierba Estudios. Algo así. Quería que llevase Estudios en el nombre. Y pensé... Hostia, estoy en una habitación. Bedroom Estudios. Suena de puta madre. Bedroom Estudios. Puta madre. Ahí lo escribí y se quedó así para siempre. Un poco más rápido de lo que debería. No. A ver... ¡Uy! No, aquí no. ¡Oh, sí! Me he pasado, sí. Me he pasado... A ver... Tenemos que ir a dar la vuelta. A ver... A ver... Hostia, pues para dar la vuelta a la gasolinera. A la gasolinera vamos a dar la vuelta, ¿vale? Es que tarda un poquito. Esto es tema mods. Que ahí... Con el camión y tal... El juego se vuelve un poco loco. Pero bueno, vamos a hacer la vuelta ahí en la gasolinera que está nada. Está un momento de aquí. Y ya hacemos la vuelta bien. Pues bueno, el nombre es eso. Simplemente estuve preguntándome un poco qué me ponía. Me gustó Bedroom Estudios y lo puse. Y ya está. Y al principio iba a tener un canal de secundario, por decirlo así. Con... Donde subiría Gameplays. Pero al final no lo hice. Bueno, sí que lo hice. Pero al final lo dejé abandonado. Que se llamaba Bedroom Games. Pero al final lo dejé. Así que nada. La segunda pregunta. ¿Volverás con American Track cuando crezca el mapa? Sí. Cuando SCS vaya sacando más mapa. Más camiones. Pues un poco más... Te digo, de variedad. Que no todo sea desierto. Porque al final te hartas, ¿no? Sé que por el norte y tal hay un poco de vegetación. Pero no me interesa. Así que cuando saquen más mapa. Pues seguiremos con American Track sin ningún problema. Es un juego que a mí me gusta. Pero tiene tan poco contenido que me ha dejado de gustar. Ahora sí que han hecho el... Lo han hecho el agrandado. Han hecho una escala más grande del mapa y tal. Pero bueno. Me sigue sudando un poco. Lo que viene siendo el huevo izquierdo. El derecho no. El derecho no suda tanto. Pero bueno. Aquí tenemos a Diedrag. Que aparte de comentar un montón de cosas. Pues pondré la pregunta, ¿no? En sí. Y... ¿Qué pregunta... ¿Qué pasó con el proyecto de la máquina recreativa que estabas haciendo? Pues bueno. Pues bueno. Que no sepa qué sea esto. Máquina recreativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa Betrum? Cuéntame. ¿Qué no me has contado Betrum? ¿Qué me escondes? ¿Sales con alguien Betrum? No. A ver. Por favor. Déjame explicarlo. Madre mía. Qué cola llevaba. Mira el camión. Va a llenar el precioso depósito que tiene. No, no gire usted, señor Duff. Por Dios. A ver. Ahí ya no viene nadie. Y después de este tampoco. Así que... Tiramos. Voy un poco a ciegas. No. No viene nadie. Perfecto. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que no me tengo que pasar, ¿eh? Por favor. Gira en esa intersección. La siguiente. Pues bueno. Tema de la máquina recreativa. Si me acuerdo y si puedo. Os pondré una foto ahora mismo. Estaréis viendo la máquina recreativa. Esta es la máquina recreativa. ¿Dónde? Ahí. Ahí. Lo de madera. Color madera. ¿Veis? Es una cosa muy rara. Fue una mierda. La verdad es que fue una mierda. Tuve que... O sea, hicimos, como sabéis, el crédito de síntesis. Creo que se llamaba así, si no me equivoco, en castellano. Pero bueno. Decidimos hacer un trabajo junto a un profesor que nos dijo. Oye, si queréis. Para el crédito de síntesis, pues hacemos un trabajo construyendo una máquina recreativa. Y fuimos dos grupos al final que lo hicimos. Uno y otro, ¿no? Dos grupos. Hola. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno más uno. Hace dos. Yeah. Ya está. Entonces, pues empezamos a hacerlo. El profesor, yo creo que se quitó bastante peso de encima. No quiso saber nada. Y con la excusa de, hoy tienen que aprender a hacer las cosas solos. Pues teníamos que hacerlo todos nosotros. Comunicarnos con ellos. Ellos también eran un poco... Sinceramente, eran una puta mierda. Trabajando no hacían nada. Entonces, nos hicieron una puta mierda de carcasa. Lo suyo era hacer una carcasa bien bonita. Que se pareciese al primer... No, al primer no. Pero bueno. A un ordenador Apple, ¿vale? No sé qué ordenador ahora. Ya no me acuerdo, la verdad. ¿Veis la... De lo que sirve estudiar? Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el primer ordenador. Y mira que hice un crédito de síntesis al respecto. Pues que ni eso, tío. Y bueno, resulta que nos hicieron una carcasa de mierda. Tuvimos un montón de problemas porque la caja llegó el último día... A medio hacer. O sea, una mierda. O sea, una mierda de trabajo. Y encima, yo suspendí. Por una serie de razones muy grandes. Que esto sería un tema... Mira al tío limpiando. Esto sería un tema muy extenso, pero suspendí. Por desgracia, suspendí. Vale. Se ha calado. Lo siento, no tenía el embrague pulsado. Se ha quitado el menú. ¡Vamos a ir por ahí! Vamos a ver si ha hecho bien. No, tío. A ver. Vamos a ir con primera. Ahora sí, coño. Ahora se nota la potencia viril. Pues eso. Se lió muy parda. Íbamos tarde. Que si nos dejábamos no sé qué... Claro, aparte de lo que es la carcasa. Y poner las piezas del ordenador. Pues también necesitábamos... Cierto software, ¿no? Ya sea pues un servidor de no sé qué para colgar archivos, los juegos, descargarlos, alguna cosa para poner ahí los juegos, ¿no? Una serie de mierdas que al final se nos lió. Voy a entrar de mierda. A ver si puedo yo meterme por aquí sin problemas. Al final se nos lió. ¡Hostia, qué guapo! Se ve el interior. Madre mía. Al final se nos lió parda. Suspendí. Pero, por suerte, en el crédito había una recuperación. Tenías que volver a hacer una exposición. Oral de esas. Delante de los profesores y tal. Y la probé. Pero, de verdad, la peor experiencia que he tenido en un crédito es intensidad. El resto han ido súper bien. Y además yo tengo... Yo doy gracias a YouTube porque tengo... Mucha gracia al hablar. ¿Sabéis? O sea, cuando hablo delante de alumnos o delante de profesores en una clase... Como... Me he acostumbrado mucho en hablar así en YouTube. En como antonar de una forma que no hace mucha gente. Que no hace una persona normal. Que no se dedica a hablar con un público. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. No me quiero aquí hacer el puto amo. Pero sí que es verdad que con YouTube poco a poco vas aprendiendo a poner un acento. A hablar de una forma que el resto de gente no hace. Entonces, pues la gente cuando te ve. Cuando hacen una exposición oral delante de la clase. O sea, aparte de no tener... De tener cero vergüenza que te la suda automáticamente todo. Una vez eres YouTuber. Así que eso es bueno, tío. El YouTuber es bueno. Pues eso. Te sale... Te sale un acento muy bonito. Sabes entonar. Sobre todo es la entonación. El hecho de decir... Buenas tardes, bienvenidos... ¿Sabes? No decir buenas tardes y... Y bienvenidos a... ¿Sabes lo que os quiero decir? Hay diferencia, ¿no? Ahora no sé. No estoy delante de una clase. No sé cómo entonar, ¿no? Y además lo haría en catalán. Cosa que... Decirlo en castellano ya se me hace raro, ¿no? Pensar que estoy en una clase y decirlo en castellano... Se me hace un poco raro. Porque yo normalmente pues lo hago en catalán, ya digo. ¡Hostia, chaval! Que me he comido. ¡Hostia, lo siento! He roto un poco. ¡Uf! ¡Hola! Me llamo Dida. ¿Qué tal? Soy camionero desde hace 16 años. A ver, voy a colocarme un poco mejor. Estoy haciendo un lío con la cámara. Lo siento. Sé que os estoy mareando un poco. Pero bueno, sí que es verdad y lo noté... ¡Uy! Sobre todo este... Este curso... Que hice un... O sea, fue brutal. La verdad es que me sentí súper bien, tío. Te sientes muy bien. Porque estaba yo... Teníamos que hacer en una clase... Teníamos que presentar pues un PowerPoint que habíamos hecho con... Algo relacionado con la historia de los ordenadores, ¿no? En este caso yo hice... ¿Qué hice, tío? Un ordenador muy viejo, tío. El ENIAC. No sé si os suena. ENIAC. Un ordenador muy viejo. Para temas de guerra, de temas de detectar aviones o no sé qué durante la Segunda Guerra Mundial. Pues estuve haciendo una exposición oral. Y... Claro, ¿no? Veías ahí, pues... Compañeros de clase haciendo su exposición. La típica exposición. Pues un poco nervioso. Sin antonar bien. Porque es lo típico. No estás acostumbrado a hablar delante de un público, ¿no? Entonces la gente lo hacía normal. Como lo haría cualquiera. Entonces salí yo. Y... Con mi acento, con mi antonación. No acento, perdón. Antonación. Como lo expliqué. De fluido, de bien, sin cortarme, ¿sabes? Si no me salía alguna palabra, pues rápidamente cambiaba, ¿no? Porque estoy súper acostumbrado en YouTube a buscar otras palabras. A buscar alternativas rápidas para que no haya silencio en el vídeo y tal. Pues, yo qué sé, quizás durante esos dos minutos que estuve explicando. O cinco o algo así. Aparte del PowerPoint que estaba... Rico, mamá mío. Estaba muy currado, la verdad. Visualmente, quiero decir. Entonces... La gente aplaudió, tío. Ese momento... Madre mía. Ese momento. Cuando te aplaude una clase entera. Después de que hayan salido compañeros a exponer. ¿No? A presentar su PowerPoint. Sin que nadie la aplauda. Fue brutal. Fue brutal. La verdad es que te sientes muy, muy bien. Te sientes muy realizado. Dices, joder. Para algo vale YouTube. ¿Sabes? No sé. Uf, me encantó. De verdad. O sea, una pasada. Una pasada, tío. YouTube. Gracias por esto, tío. La verdad. Y me acuerdo, ahora si vas a mis primeros vídeos verás a lo que me refiero con antonación. Vea mi primer... No, mi primer vídeo no, porque está un poco así. Con guión y hablar con un guión es diferente para mí. Aún lo haría mal. Si yo leo alguna cosa y lo leo en voz alta y lo explico. Suena diferente a como hablo yo normalmente en los vídeos. Pero si vas a mi primer vídeo de farming, por ejemplo... Pero, hostia. Qué fuerte ha sido este, ¿no? Bueno, un poco. Tampoco tanto. A ver, tampoco ha sido eso. ¡Wow! ¡Qué flipa! Pero ha sido bastante fuerte. Vamos a aparcar en la gasolinera, ¿vale? Y poco más. Así que nada. Y acabamos el capítulo. Ya llevamos un tiempesillo. Y la verdad es que... Ha llegado el momento de terminar el capítulo. Y eso, chicos. Que si vais a mis primeros vídeos, veréis a lo que me refiero con la entonación. Veréis que ahora entono mucho mejor. Que mi entonación es muy buena. Y... Muy buena a vernos la mejor del mundo. Pero sí que es verdad que yo estoy muy orgulloso de cómo ha cambiado, ¿no? El hecho de entonar. De hablar delante de un público. Ya sea para un público que después lo verá. O para un público que está en directo, ¿sabéis? Que también es distinto, ¿eh? Hablar en un directo YouTube o en directo en una clase. Que en una clase también son 15, 20, 30 personas como mucho. Pero, joder. Cambia la cosa. Ves las caras. Ves qué están haciendo. Uy, uno se rasca el pelo. ¿Querrá decir? ¿Sabéis lo que...? Entonces, bueno, bueno. Es un poco más raro. Es un poco más... Complicado, ¿no? Por muchas cosas. Se te pasan mil pensamientos más por la cabeza. Porque estás viendo ese público. ¿Qué está recibiendo, ¿no? De ti. Cómo está... Reaccionando a tus explicaciones. Está durmiendo. Se está... Uh, mira. Lleve un poco. Y aparte de eso, pues... Poco más. Creo que no hay ninguna pregunta más. Voy a mirarlo rapidísimente. Muchísimas gracias por tu pregunta, Diedra. Coño con el móvil. Nunca miréis el móvil conduciendo. Bueno, aquí tenemos la última. De Krupier. Krupier 13, espacio 79. Que dice... ¿Cuál es para ti el mejor y el peor simulador al que has jugado? Te repito la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este capítulo de kilómetros no pudiste responder. Pues fíjate que casi me dejo otra vez tu pregunta, Krupier. Y si alguna vez me olvido de vuestra pregunta en el capítulo anterior, no dudéis ningún momento en dejarla en el siguiente capítulo. ¿Eh? En ningún momento. Que yo, pues, si me da tiempo y tal, pues la responderé sin ningún tipo de problema. Aparte de eso, pues... Mi peor y mejor simulador, pues en mejores estaría el Eurotrack, el OMSI, el Farming. Quieras o no, me gusta el Farming. También estaría por ahí... Me dejo alguno fijo, pero fijo además. Pero no sabría decirte cuál. ¿Cuál o? No lo sé. Pero alguno más me dejo. Pero bueno, más o menos estos, ¿no? Así de memoria ahora mismo te podría decir estos. Y... El peor. El peor ya lo dije. Bueno, no lo dije. ¿Lo dije o no lo dije? Es que como grabé, ya os lo he dicho al principio de este capítulo, pero lo vuelvo a decir. Como grabé dos veces el capítulo anterior, pues no sé si lo he dicho o no. Porque una de esas veces la eliminé. Porque no me gustó. Fue una mierda. Entonces el peor... Hostia. El peor... El peor simulador. Hostia, sí. Hostia, sí. El de las basuras. ¿Os acordáis ese simulador que salió... De la gente que ha hecho Bus Simulator? Y que ha hecho, creo que Construcción Simulator también. Que... Que se trataba de cuidar la ciudad, por decirlo así. Tenías pues camiones de basura, tenías que recoger las basuras, tenías que arreglar las calles, tenías que limpiarlas también. Cortar el césped. Cosas así. Y era un poco de cuidado de la ciudad, ¿no? Ese simulador. Que era una auténtica porquería ese simulador. Era malísimo. Muy feo gráficamente. Con una de bugs impresionantes. Muy aburrido. Muy cansino. Muy repetitivo. Madre mía. Madre mía. Suerte que con el Bus Simulator aún lo mejoraron todo esto. Porque si llegan a sacar un Bus Simulator parecido al de la basura, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. No hace falta ni que me lo recordéis. Da igual. Pero bueno, si lo queréis recordar para alguien más, pues ahí está, ¿no? Vamos a hacer una última captura. Por si acaso esta no me ha gustado mucho. Así con un poco de lluvia, yo qué sé. Y eso. Ese es el peor simulador, sin duda. A ver. Un poco así. Hostia. A ver. Mola, ¿eh? La pintura. Está muy guapa. Esta pintura la he visto más de una vez. En camiones, no sé por qué, me suena ahora Irizar. ¿Puede ser que se llamara una marca que ya no existe Irizar o algo así de camiones? Puede... No sé. No sé. Esta también me gusta un huevo, la verdad. Vamos a acercarla un poco más y vamos a alejarnos nosotros porque da un poco más de... Cambia, ¿sabéis? Hostia, la verdad es que me encanta este puto camión, ¿eh? Lo vamos a seguir llevando, ¿vale? En siguientes capítulos. La verdad es que me ha gustado mucho. Es un camión muy, muy bonito, tío. Sin duda, vamos. Vamos a poner un poco más de saturación. Y un poco menos por si acaso. Por si queda más, yo qué sé. ¿He guardado? No lo sé. Pero voy a guardar aquí delante vuestra. Y poco más, 58 minutos. Justamente ahora 59 minutos grabados. Seguramente con la intro y tal. Y si corto alguna parte, si hace falta, pues será un poco más... O sea, distinto lo que veréis vosotros en YouTube. Pero bueno, muchas gracias por ver este capítulo. Espero vuestras preguntas, como siempre, abajo en los comentarios. Ya sabéis que me encanta leerlas y me encanta responderlas. Logro con muchas ganas el tema de kilómetros. Además, como solo es una vez a la semana, pues siempre vengo con ganas, ¿no? De grabar kilómetros y tengo ganas de hablar y tal. Y además, pues leyendo y respondiendo vuestras preguntas y relacionándonos un poco más entre nosotros. Pues la verdad es que siempre es más divertido y más bonito. Así que nada. Desde aquí, pues... Si vosotros no veis más que kilómetros de mi canal, pues feliz Navidad. Y si no, pues ya iré diciendo esto en cada capítulo a partir de ahora. Pero bueno, felices fiestas. Espero que disfrutéis un poco de las vacaciones merecidas que tendremos ahora. Y a ver si Papá Noel os trae un regalo. ¿Por qué lo digo así? No lo sé. La verdad. Pero bueno, no quiero acabar el capítulo. Me está encantando grabarlo, tío. Cuando me encanta grabar un capítulo... No puedo parar. Es que no puedo acabar. Me haría tres viajes más ahora mismo. Pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Y nada más. Espero que os haya gustado. Estas son el capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Venga. Ay, Dios, que me atragando con mi propia saliva. Es muy triste esto. Adiós, venga. A chuparla un poco por ahí. No. ¡Gracias!